Eran las 9.30 de la mañana en Nueva York cuando en la Sala 1530 del Tribunal en Manhattan ingresó el expresidente y ahora candidato presidencial por el Partido Republicano a este lugar con semblante tenso y serio. Y es que por primera vez en la historia de Estados Unidos, una persona del perfil de Donald Trump se siente en el banquillo de los acusados junto a sus abogados en un juicio que podría determinar su destino político. En ningún momento de la jornada de la semana, Trump interrumpió los debates con los abogados y la fiscalía mientras se procedía a la selección de los 12 miembros del jurado. Su actitud delata, dicen los expertos, su voluntad de lanzarse al ruedo. Muy a menudo inclinó la cabeza hacia uno de sus abogados para deslizar algún comentario, movió la cabeza con fastidio o para marcar su desaprobación cuando habla con uno de los fiscales. Se le oí murmurar la palabra es verdad cuando el tribunal escuchó una cinta en la que presumía de su respeto por las mujeres. Sin embargo, no reaccionó cuando un fiscal se refirió a un video ya muy famoso en el que se le escucha jactarse de agarrar a las mujeres por sus partes íntimas, claro, utilizando palabras crudas. Justo antes de sentarse y cruzar las manos sobre la mesa de madera en la que sus abogados tenían extendidos sus expedientes, el candidato republicano dio declaraciones ante los periodistas en el largo pasillo que conduce a la sala. Este juicio es un ataque a Estados Unidos y una persecución política, afirma el multimillonario que enfrenta un juicio poco meses antes de su probable duelo contra Joe Biden el próximo 5 de noviembre. Dentro de esta sala donde se realiza el juicio no se permiten cámaras, así que lo único que tenemos son los reportes de los pocos periodistas que están en el lugar y de la gente que está ahí viendo ese histórico juicio en contra de Donald Trump en los Estados Unidos.